Adiós, Adiós, Adiós ,전 Pour les orejas ,전 Pour les orejas . Préssimé, ,à nå génial La voz female Tomar! ¡Aus! ¡Aus! ¡Vojo! ¡Asterois! ¡La crema! ¡Vadina! ¡Vojo! ¡Grabou! ¡Rubahinas! ¡Forto es fort! ¡Forto es fort! ¡Ciclas! ¡Ciclamente! ¡If you are! ¡Grabou! ¡Tarón! ¡Forto es sí! ¡Forto es sí! ¡Forto es fort! ¡Forto es fort! ¡Vozca! ¡Vozca! ¡Rubah! ¡Vozca! ¡Vez, suve! ¡Vozca! 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 ¡Moskla! Vendesa gana menos pero crece descontando los atípicos. La electricidad mandó la oferta de 3.000 millones de euros en los nueve primeros meses del año. Los negocios aumentaron un 6%. ¡Para puta fecha! ¡Pibeso! Corre mierda el cotaron. Pibeso! No hablo arreparados. Pibeso! Estoy alto de parar. Pibeso! Esto se va a alterar. Pibeso! Todo el Mario lo hace ya. Pibeso! Vienen a una revisión. Pibeso! Se empieza a machacar. Pibeso! Quere este postulo ya. Pibeso! Lo puedo apagar. ¡Distezas! ¡Cabronas! ¡Butas! ¡Mariconas! Hoy hay que desanudar a un lugar que se parió Desde nuestra torre Tesla, de Coixerola Infecta, ni en mesa Infecta, ni en mesa Infecta, ni en mesa Yo reviento el contador Infecta, ni en mesa Yo no lo han reparado Infecta, ni en mesa Estoy harto de pagar Infecta, ni en mesa Esta semana será Infecta, ni en mesa Todo el barrio lo hace ya Infecta, ni en mesa Vienen una revisión Infecta, ni en mesa Yo antes empiezo a marchar Infecta, ni en mesa Pues que les dejo culo allá Infecta, ni en mesa Yo no vuelvo a pagar Infecta, ni en mesa Yo no vuelvo a ninguna impregnida Infecta, ni en mesa Tú irías no paga Infecta, ni en mesa Infecta, ni en mesa No Infecta, ni en mesa No No Fixa, ¿y en mesa? lo primero que hay que decir es que el sistema eléctrico ha fallado la precariedad del mismo debe, insisto, a los daños sufridos en la red de transporte 220 kilovoltios que no pertenece a Fexa Endesa si ahora tuviéramos que diseñar la red de Barcelona, ¿no lo haríamos así? le correspondía al distribuidor a Fexa Endesa, es la caída de un cable propiedad de Fexa Endesa que no es de Endesa, porque si cae, Fexa Endesa no tiene ninguna instalación dañada y lo digo con orgullo